Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs Sporting de Gijón este domingo donde ver el partido amistoso. En atractivo partido amistoso internacional, los equipos de Santos Laguna y el Sporting de Gijón, España, se enfrentan este domingo en la cancha del Estadio Corona, arrancando las acciones en punto de las 7 horas, esperándose una buena entrada de aficionados para disfrutar de un interesante duelo en el que ambos conjuntos presentarán a sus mejores jugadores. Sede, Estadio Corona, Torreón, Coahuila. Hora, 7 de la tarde de México. 3 de la madrugada de España y transmisión por VIX+. Después de algunos años, el Estadio Corona nuevamente será testigo de un partido internacional, en esta ocasión los guerreros ante el Real Sporting de Gijón, cuadro que tiene una historia muy importante en el fútbol español, contando con una de las mejores canteras y semillero de extraordinarios jugadores que han brillado en el fútbol europeo. En este compromiso internacional, destaca la presencia de varios jugadores santistas, entre ellos Carlos Izquierdos, bicampeón de Liga MX con Santos Laguna, y Jordan Carrillo, quien fue reconocido como novato del año en el fútbol mexicano y recientemente logró la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con la Selección Mexicana Sub-23. Sobre este atractivo e histórico partido, el propio Cali Izquierdos compartió el siguiente mensaje. Estoy muy feliz de estar aquí, por la bienvenida, el recibimiento y el calor de toda la afición. Es una experiencia muy linda para todos el participar en este partido. Para mí, volver a la ciudad después de 5 años, volver a recibir el cariño de la gente, es muy lindo, así que estoy disfrutándolo mucho, pero obviamente con la seriedad que corresponde, porque ahora defiendo otro escudo. Ojalá que el domingo se haga presente mucha gente, que tengamos un gran día y que la afición siga apoyando a Santos Laguna. Por su parte, el capitán al viver de Carlos Acevedo opinó del duelo amistoso. Quiero darle la bienvenida al Sporting de Gijón a Torreón, a una ciudad mágica llena de grandes seres humanos. Esperamos que disfruten mucho su estancia. Invitar a la afición a que venga a ver el partido, que sin duda será una gran fiesta para todos. Los guerreros se preparan ahora para el arranque de la Leagues Cup donde debutarán el martes 25 de julio ante el Houston Dinamo. Por su parte, el Sporting Gijón es un club español que actualmente milita en la segunda división de España, donde espera hacer un buen papel para luchar por el ascenso.